El Orense en Vialia es el nuevo campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Un título que hace buena la temporada y que pone la guinda a una campaña en la que el deporte orensano quizás suma una de sus gestas más sonadas. El equipo fontino rubricó un fin de semana inolvidable, ganando la final al invencible Atlético Féminas. Un gol de Lucía en la segunda mitad de la prórroga desató la locura. Pero para llegar hasta ahí el en Vialia había tumbado ya a dos gigantes. Primero al Vurela, el vigente campeón de la Liga, y después al Alicante, la revelación de la temporada. Era el aviso de que algo grande estaba por llegar. Un título que solo tiene como precedente el logrado por el ya extinto Club Deportivo Urense. Una copa que ratifica la importancia que tiene este deporte en Urens.